Uruguay visitará a Brasil este jueves desde las 21 a 30 horas de Argentina por la fecha 12 de las eliminatorias de la Conmebol, con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y quitarle el invicto a su rival. El árbitro del encuentro será Fernando Rapalini de Argentina. El partido se podrá ver por Tays Sport 2 de Argentina, BTB de Uruguay y Sport TV 2 de Brasil. El conjunto local, comandado por Tite, es el único puntero del certamen, con 28 puntos sobre 30 posibles y le saca 6 a la selección argentina. Aún así, Arriba luego de afrontar el primer encuentro de estas eliminatorias en el que no ganó, igualó 0 a 0 con Colombia en Barranquilla. Del otro lado, la Celeste por ahora solamente sumó un empate en esta fecha FIFA. Tras empatar sin goles contra Colombia, visitó el Monumental y fue goleado por 3 a 0 contra Lionel Messi y compañía. Esto lo dejó en el cuarto lugar, estando a solo uno del repechaje y a cuatro de quedarse afuera de todo. Brasil saldría con Ederson, Emerson, Lucas Verísimo, Thiago Silva y Alexandro, Fabinho, Fred y Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesús y Neymar. Uruguay con Fernando Muslera, Naitán Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Joaquín Piquerez, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Edinson Cavani.